Hola, soy Kiara Rossingana, embajadora de Rossi, y quiero presentarles la nueva colección de botas 2016. Esas son las botas Sky, una de mis favoritas por su color, es un color super casual, y tiene estas trenzas que los hace diferentes. Estas son las botas Charlie, un modelo muy clásico, me gustan porque puedes usarlas así altas o también dobladas, y se nota esta tonalidad beige, y las puedes encontrar en negro. Estas son las botas Petra, tienen un taco un poco más alto, tienen un color que ahorita está muy de moda, y aparte tiene este diseño que las hacen diferentes. Estas de acá son las botas Scout, una de las más abrigadoras por tener choroba por dentro, y una media de lana. Tiene un taco medio que te hace un look más elegante, y además las puedes encontrar en color marrón. Estas son las botas Zion, tienen un taco un poquito más alto, que te estilizan pero no dejan de ser cómodas. Tienen este detalle de las cebillas cruzadas, que me encantan. Estas acá son las botas Tajo, son perfectas para los días fríos, porque tienen peluchito por dentro, y además está media de lana. Tienen un material muy resistente, y las puedes conseguir en negro también. Estas son las botas del piano, que te les hagas a los que te pueden usar,って todas las las botas generalizadas. Estas son las botas de esforzadas, que están bor al punto oscennos, y las botas generalizadas. ¡Gracias!